...palabras del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Sí, porque vamos a combinar los dos momentos, dado que este acto es tan importante, nosotros hemos pedido y lo estamos transmitiendo en cadena nacional de radio y televisión para que todo nuestro pueblo de punta a punta, desde el Tamacur al Zulia, del Zulia a Bolívar, de los Llanos, nuestro pueblo de los Andes, de Caracas, del centro del país, todo el pueblo pueda verlos ustedes. Así que vamos a combinar el juramento con un conjunto de reflexiones y compromisos que traemos nosotros aquí, a esta tierra maravillosa del Zulia, a esta tierra maravillosa de Maracaibo. Un saludo hermoso de nuestro corazón a esta fuerza, a esta tierra que es pura energía. Así que yo traje aquí exactamente el juramento que hizo nuestro comandante en jefe, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, el 16 de febrero del año 2012. Para que lo hagamos y inclusive creo que este juramento debe reproducirse, se le debe entregar tanto a los médicos y médicas que el presidente juró hace un año, como debe entregarse en un facímil especial de recuerdo de nuestro comandante supremo a cada uno de ustedes que hoy se graduó. Así que esta es la Constitución que estableció en 1999 y para siempre el derecho del pueblo venezolano a un sistema público de salud universal, gratuito y de la mayor calidad posible. Y ustedes son los protagonistas de la construcción de ese sistema público de salud. Así que vamos a proceder a esta juramentación con nuestra Constitución desde nuestro corazón. Compatriotas médicos y médicas, doctores y doctoras integrales, comunitarios, juran ustedes delante de la memoria y el ejemplo del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, juran ustedes delante de la patria, delante del pueblo, juran por la dignidad nacional, juran por sus padres, por sus viejos, por sus viejas, juran por la esperanza del pueblo venezolano, juran por sus hijos e hijas, quienes los tuvieron ya, juran por el pasado, por el presente, por el futuro, no dar descanso a sus brazos ni reposo ni reposo a sus almas en el cumplimiento de la tarea sagrada de dedicarse por entero a la lucha por la salud integral de la comunidad venezolana, del pueblo venezolano, la salud preventiva, la salud integral, con mística revolucionaria, con mística socialista, para construir la patria nueva, la patria grande, la patria buena, la patria socialista, ¿lo juran ustedes? ¡Sí, juran! Si así fuere, ¿cómo va a ser? Que Dios los bendiga, que Dios los proteja y que Dios los lleve por los caminos de la patria a proteger al pueblo humilde, al pueblo necesitado. ¡Que viva la patria! ¡Que viva la medicina integral comunitaria! ¡Que viva el socialismo! Este fue exactamente el juramento que hizo nuestro comandante y en su nombre nosotros hoy a nombre de la República y de esta Constitución los declaramos a ustedes oficialmente médicos y médicas integrales comunitarios de la patria de Bolívar y vayan por los caminos a cumplir su juramento que es el juramento del alma pura de la verdad de la juventud que se ha formado en valores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!